Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en otra transmisión a través de esta plataforma. Hay otro virus que también mata en el planeta, además del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19. Se trata del virus que también provoca la hepatitis C, que mata o afecta sobre 350 mil vidas, aunque hay sobre 185 millones de personas con este virus. Afortunadamente hay tratamientos nuevos, transformativos, que ya vamos a ver cuáles son las posibilidades incluso de curar esta enfermedad. Me acompañan dos expertos, los doctores Federico Rodríguez y Bárbara Rosado, gastroenterólogos, ambos y especialistas en el tema. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Y saludos, doctor. Creo que el doctor tenemos problemas de audio, quizás si se retira ahora. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que la gran pregunta es si hoy día tenemos tratamientos que alargan la sobrevida del paciente o incluso que le pueden curar. ¿Cuál de los dos? Bueno, pues buenas noches. Sí, definitivamente esta es una de las enfermedades que ha evolucionado de manera dramática en las últimas dos a tres décadas. Tenemos tratamientos hoy día antivirales que pueden curar el virus en más de un 95% de los casos en diversas poblaciones de pacientes. Así que estamos muy, muy afortunados de comparamos el año 1990, 2000, donde el tratamiento era un 40, un 35% efectivo. Hoy día, que es más de un 95%, tenemos que decir que definitivamente ha sido un cambio dramático y muy alentador. Por lo que ningún paciente que tenga la infección debe quedarse sin tratamiento. El tratamiento, usted señala que en algunos de los pacientes resulta en la cura. ¿En qué tipo de pacientes y quiénes pueden optar por el tratamiento? Básicamente, todo paciente que esté infectado con el virus del hepatitis C debe tener la opción de ser tratado. La única contraindicación hoy día es que el paciente tenga una expectativa de vida baja por otras condiciones, ya sea un metástasis o un cáncer terminal, una enfermedad cardiorrespiratoria bien avanzada. Así que todo paciente infectado debe tener la opción a tratamiento y en más de un 95% podemos curar aún los casos más difíciles, como pueden ser los casos de pacientes cirróticos. Pues comenzamos con la buena noticia, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que hablar de cuál es esa hepatitis C frente a los otros virus que provocan otro tipo de hepatitis y quiénes están más expuestos a la condición. Así que me gustaría pasar con el doctor Rodríguez para que nos hable un poco de la hepatitis C. Pues mira, la hepatitis C es una infección viral que afecta obviamente principalmente el hígado. Se adquiere básicamente por contacto con sangre o suero, secreciones que estén infectadas con este virus. Una vez que el virus entra al cuerpo, se aloja en el hígado y con el pasar del tiempo va causando una inflamación que en algunos casos puede desarrollar daño permanente, que es lo que llamamos cirrose, que es cuando el hígado se va cicatrizando por la pérdida de su función normal y se desarrollan o se presentan unas complicaciones que muchas veces requiere que el paciente llegue a un trasplante de hígado. Inclusive es la causa principal a nivel mundial de causa de trasplante de hígado. Algunos pacientes, ya cirróticos, o alrededor de un 10% de ellos pueden desarrollar también cáncer del hígado. O sea que es una enfermedad que tiende a ser progresiva y desgraciadamente tiende a ser silente. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de que tienen esta enfermedad porque no le dan síntomas. Por lo tanto, es una enfermedad que se debe desopechar en aquellos que tengan factores de riesgo, que fue lo que preguntamos. Pues vamos a hablar de esos factores de riesgo porque si es una enfermedad silenciosa, quizás cuando se descubra ya es un poco tarde, ¿verdad? Afortunadamente están estos tratamientos que son transformativos, pero ¿quiénes son los más propensos? O sea, ¿cuáles son los síntomas también? Bueno, en general el síntoma más común es cansancio. Y pues es algo que no es específico porque cualquier persona puede estar cansada, inclusive hasta ahora uno está relativamente cansado. Y por lo tanto, como menciono nuevamente, es importante. Factores de riesgo. ¿Quiénes son? Aquellas personas que hayan recibido transfusiones de sangre antes del 1992, porque antes del 1992 no había una prueba diagnóstica para la hepatitis C. De ahí en adelante, todas las personas que hayan recibido transfusiones de sangre, eso es seguro. Pero antes del 1992, transfusiones de sangre. Personas que hayan sido usuarios de droga, aunque haya sido una sola vez. Un pinchazo, como mencioné, con una aguja que tenga ese virus, al entrar al cuerpo, pues a través de estos pinchazos puede causar este tipo de infección. Personas que estén co-infectadas con el virus del VIH, hepatitis B, o personas que estén, por ejemplo, los médicos, enfermeras, que nos vemos a veces expuestos a pinchazos accidentales. También aquellas personas que estén en diálisis, personas que tengan múltiples, múltiples parejas sexuales con el sexo, que usualmente tiende a ser traumático. No es una enfermedad que se considera de transmisión sexual, excepto en ese tipo de subgrupos donde hay el sexo traumático. Así que hay una serie de factores que pueden, o personas, por ejemplo, que tengan enzimas hepáticas elevadas, que son pruebas de sangre que demuestran que las pruebas hepáticas estén elevadas. Pero, como mencioné, como esta enfermedad tiende a ser silente, el CDC y todas las asociaciones americanas e internacionales ahora recomiendan que cualquier persona que tenga 18 años o más, por lo menos una vez en la vida se haga la prueba de sangre. ¿Pero forma parte de un protocolo de servimiento cuando uno va a su médico generalista, a su médico de cabecera, o no? Debería de serlo ya. Toda persona a más de 18 años se recomienda que se haga. Usualmente no se piensa en esta condición y por eso es que hay tantas personas que todavía siguen infectadas, porque como les mencioné, muchas veces no tienen los síntomas y de momento, por algún motivo van a donar sangre, van a un banco de sangre, le hacen la prueba y de momento se encuentran con que son portadores, o van a hacer una operación y le hacen en los laboratorios de entrada a una cirugía, o le hacen la prueba y de momento se encuentran con esa sorpresa. Claro, usted mencionó lo del cansancio y, bueno, eso usted sabe que es uno también de los síntomas de haber contraído el COVID-19, así que debe haber muchas personas un poco preocupadas con ese síntoma en particular. No, no, no se deben de preocupar en ese, o sea, básicamente es que sí, que es asintomática, da cansancio, pero recuerda que el COVID-19 da otros síntomas también, como la fiebre, la tos, etcétera. Claro que sí. Bueno, la buena noticia es que para estas poblaciones ya hay una gran probabilidad de sobrevivencia, como mencionó la doctora, por un tratamiento. Vamos a hablar específicamente del tratamiento que, por lo menos en Puerto Rico, también está disponible de manera gratuita para los beneficiarios, ¿verdad?, del programa público de salud, que es el plan vital. Doctora, ¿en qué consiste ese tratamiento? Mira, estas son unas moléculas que son unos antivirales. Usualmente lo que se hace es que se combinan varias drogas en una sola tableta y lo que hacen es inhibir la replicación del virus y, por lo tanto, hacen que el virus se elimine de las células. Esto es un virus que solamente está en el citoplasma de las células. El tratamiento, la gran mayoría de las veces, puede constar de una a tres pastillas diarias por un intervalo de tiempo que puede ser desde ocho semanas hasta doce semanas en la gran mayoría de los casos. Esto es algo bien atractivo y bien positivo porque en el pasado el tratamiento que teníamos, que era terapia inyectable con peguinterferón combinado con ribavirina, era un tratamiento de un año y estaba plagado por muchos efectos secundarios y mucha toxicidad. Así que estas moléculas nuevas, afortunadamente, en adición a ser altamente efectivas, con una duración corta, también tienen un muy buen perfil de seguridad y son bastante toleradas. Los efectos secundarios más comunes, puede ser cansancio, dolor de cabeza, la gran mayoría de los pacientes verdaderamente no van a tener muchos síntomas, van a tolerarlo muy bien. Así que este tratamiento es efectivo, es tolerado y, por lo tanto, es el estándar de cuidado hoy día y, afortunadamente, la gran mayoría de los casos es libre de ribavirina. O sea, que son estas tabletas que tienen estos mecanismos de acción de inhibir la replicación del virus y entonces, pues, así logramos poder erradicarlo y curarlo. O sea, que estamos hablando de una cura distinta, por ejemplo, al VIH y al hepatitis B, en donde las moléculas que existen lo que hacen es suprimir el virus. Aquí podemos hablar de cura virológica. O sea, un paciente que puede eliminar el virus de su cuerpo. Y esto, a su vez, se traduce a una longevidad mayor, se traduce a una disminución en la mortalidad, en las comorbilidades que se ven asociadas, como Federico mencionó, que esto es un virus que puede progresar, puede causar cirrosis, con eso vienen muchísimas complicaciones de enfermedad hepática terminal, lo que llamamos histericia, que son ojos amarillos, pacientes que desarrollan líquido en su barriga, cambios mentales, encefalopatía hepática, fallos de la función sintética del hígado, y por ende, pues, son pacientes que pudieran requerir un trasplante, aunque no todo el mundo pudiera ser elegible para un trasplante de hígado. Así que hay mucha morbilidad y mortalidad asociada con el virus, y estos medicamentos, afortunadamente, pues, ayudan a erradicarlo y a disminuir esa progresión y esa morbilidad y esas complicaciones que son tan terribles para el paciente, incluyendo una disminución en la incidencia de cáncer de hígado, que fue una de las complicaciones que Federico mencionó que pueden ocurrir en estas poblaciones, especialmente pacientes que ya tienen fibrosis avanzada o que están cirróticos. Y veo también que algo muy positivo es el que al ser un tratamiento de corta duración o más corta, ¿verdad?, de los otros tratamientos disponibles, garantiza un poco, facilita el apego del propio paciente, ¿verdad?, al tratamiento, que yo me imagino que para el paciente también es mucho más fácil manejar ese tratamiento y poder completarlo. Correcto, correcto. Y un por ciento de los pacientes, o un por ciento de los pacientes descontinúa el tratamiento, o sea que un tratamiento que el 99% de las personas dolera y básicamente, como dijo la doctora, sin mayores efectos secundarios, básicamente una vez al día, fácil de tomar, fácil de, no hay que guardarlo en nevera, se puede guardar en medio ambiente y para el paciente es muy cómodo. Pues hablemos de acceso, ¿verdad? Al principio mencioné que ciertamente el plan de gobierno, el plan público de salud, lo incluye, pero la mayoría de las aseguradoras de salud a nivel mundial lo cubren, ¿verdad?, lo proveen a sus beneficiarios. En los planes privados, en casi todos los planes privados, por lo menos en Puerto Rico, de los que les puedo hablar, está incluido en los formularios, porque es más costo efectivo tratar a los pacientes que dejarlos con sus complicaciones. Y tengo entendido que ahora también el gobierno pues tiene cubiertas para estos tratamientos. Claro, ¿se sabe cuánto es el ahorro en términos del manejo de salud pública al utilizar este tratamiento frente a por lo menos, ¿verdad?, que la persona llegue al caso más dramático que sería un caso de cáncer o un trasplante de hígado? ¿Alguno tiene los números? Bueno, en Estados Unidos se han hecho esos tipos de estudios en Puerto Rico, ¿no? Pero en muchos, aquí se ha visto en otros países también, en los países de Europa, donde se ha visto que el costo, por ejemplo, de un paciente que se pueda medir en días de trabajo, que esté enfermo, que tenga que ir varias veces a su médico porque tenga una enfermedad crónica hepática, que eventualmente necesite hospitalizaciones por las complicaciones, o que eventualmente necesite un trasplante de hígado. Ese tipo de pacientes pues pone un peso económico muchísimo mayor que el peso económico que sea el de tratarlos con, como dijo la doctora, ocho semanas o doce semanas. Los números en específico no tengo, pero sí, sí, los estudios se han hecho en Estados Unidos, en Europa, y se demuestra que sí que es costo efectivo tratar a estos pacientes, sobre todo pues para también evitar progresión de la enfermedad hacia los comisiones de trasplante o cáncer de hígado. Es terrible que alguien tenga estas complicaciones con una enfermedad que ahora es curable. Claro, es un tema secundario, ¿verdad? Lo principal es, obviamente, preservar la salud del paciente, pero obviamente, ¿verdad? También hay una industria y hay un manejo por parte de los gobiernos de lo que es el tema de salud pública, así que me imagino que tiene, ¿verdad?, repercusiones positivas en todos esos aspectos. Doctora. Sí, no, para darte un ejemplo, un trasplante más o menos fluctúa entre 250 a 300 mil dólares. Esto sin quitar o obviar las complicaciones que llevan a que el paciente se hospitalice, que muchas veces estos pacientes se hospitalizan con muchísima frecuencia. Así que estamos hablando probablemente de miles, miles, miles de dólares en términos de costo al sistema de salud pública. Que definitivamente, como mencionó Federico, pues hay estudios que indican que esto es costo efectivo. No tenemos la data en Puerto Rico, pero así a nivel mundial y de Estados Unidos hay data robusta que así lo establece. ¿Y tenemos conocimiento de, por ejemplo, cuántos pacientes pudieran en Puerto Rico acceder a este tratamiento? ¿Cuántos pacientes de hepatitis C tenemos? Pues mira, hay un estudio de prevalencia de la Universidad de Puerto Rico que indica que en Puerto Rico hay un 2.3% de los pacientes infectados. En el área metropolitana estamos hablando de alrededor de un 6%. Esto es mucho mayor que la nación norteamericana. Y entendemos que, desafortunadamente, más del 50% de los pacientes que están infectados desconocen que están infectados. Y esto, pues, es algo bien problemático. Y por eso es que Federico mencionaba las nuevas actualizaciones de las guías que indican que vamos a hacer unas pruebas de cernimiento de manera más universal. Porque, lamentablemente, aún con el advenimiento de estas terapias muy efectivas, no estábamos erradicando el virus del todo. Y esto, en cierta medida, también está guiado por la epidemia que hay del uso de opioides en la población de jóvenes entre las edades de 19 a 29 años. En un momento determinado se hablaba de los baby boomers. Había mucho énfasis de toda persona nacida entre el año 45 al 65 que se hiciera la prueba por el 70% de la población infectada estaba en ese grupo. Pero, desafortunadamente, esto no fue suficiente. Y recientemente, desde el 2014 para acá, hemos visto que se ha cuadriplicado la incidencia de casos nuevos del virus de la hepatitis C. Y, en gran medida, eso está guiado por la epidemia de uso de drogas inyectables en la población de jóvenes. Así que, las guías han querido expandir un poquito más el universo de pacientes que podemos tratar de identificar para detectar a tiempo el virus y evitar entonces la progresión a enfermedad más crónica y con más conmovilidad y mayores complicaciones. Pues, entonces, tendríamos que legislar o enforzar nuevos protocolos, ¿verdad?, de discernimiento bien temprano que ahora mismo no existen. Bueno, están todas las guías americanas, internacionales, sí recomiendan que, por lo menos, el CDC, por ejemplo, la Asociación Americana de Estudios del Hígado, la Asociación Internacional de Infectología, todas esas asociaciones que recomiendan el que se haga esa prueba de discernimiento temprano, desde los 18 años, una vez, por lo menos, en la vida y varias veces o anual en pacientes que tengan los factores de riesgo previamente notificados. Pero, en realidad, eso no es un problema solamente nuestro. Los estudios en Estados Unidos han demostrado que la mayoría de los pacientes siguen todavía sin identificarse y la mayoría de los identificados, que es lo triste, no llegan a ser tratados todavía. O sea, ni un 40% de los pacientes identificados en los Estados Unidos ha sido tratados efectivamente para la hepatitis C. Así que, imagínate en Puerto Rico o en otros países. No, es una tragedia porque mientras estamos buscando una vacuna para tratar el nuevo virus que nos está afectando, hay este tratamiento efectivo para este virus que tiene, ¿verdad?, pues una garantía de curabilidad en unos casos. Así que, pues que sí, hay que difundir la información, hay que llevar ese conocimiento a toda la población. Tenía una pregunta de si tiene algún impacto, alguna efectividad aún en etapas tardías de la enfermedad o no. Sí, sí la tiene. Parte de las recomendaciones también, aparte de los pacientes cirróticos, está indicado para tratar pacientes con cirrosis de compensada. obviamente, ya pacientes que estén en una etapa muy avanzada, pues el trasplante de hígado puede ser la modalidad que va a ayudar al paciente efectivamente y aún post-transplante, si el paciente llega al trasplante infectado, en el 100% de los casos el virus va a recurrir en el órgano trasplantado, pero afortunadamente las terapias también están indicadas en esta población. Antes era bien difícil, bien complicado tratar al paciente post-transplante y los pacientes luego del trasplante muchas veces podían morir de la infección nuevamente en un intervalo de tiempo que a veces iba de uno a cinco años. Así que ya esto es cosa del pasado y aún en los pacientes post-transplantados tenemos la oportunidad de erradicar el virus sin complicaciones mayores y sin mayores interacciones con los medicamentos antirrechazos que es algo importante de las terapias. Estas terapias son muy efectivas pero hoy día los médicos que tratamos tenemos que tener la expertise de reconocer que pueden haber interacciones con otros medicamentos. Así que parte de la evaluación que hacemos los hepatólogos es asegurarnos que no hayan ningunos medicamentos que puedan interactuar y causar toxicidad en el paciente o por el contrario hacer que la terapia no sea efectiva o sea que es parte del rol de nosotros identificar que no hayan interacciones pero aún esta población de pacientes bien enfermos se pueden beneficiar en ocasiones pues determinamos el centro de trasplante determina si se espera luego del trasplante o no el tratar esta población más enferma pero sí puede tener un rol aún en el paciente de compensado. Y en pacientes que tengan una cirrosis muy avanzada pero que estén llegando a eso también les puede disminuir la incidencia de cáncer del hígado. Es sumamente importante y bueno ya tenemos que difundir la información de que todo paciente con hepatitis C que sepa debe preguntar a su médico y ser referido a su especialista para que le oriente sobre esta condición pero sobre todo las personas que puedan sospechar que cumplan algunos de los criterios que ustedes señalaron pues que se haga el sentimiento que vaya a su médico para que le detecten con una muestra de sangre es el proceso doctor. Una muestra de sangre le dice si tienes el anticuerpo y luego se hace una prueba confirmatoria que determina si tiene la carga viral o no pero es una muestra de sangre se nos quedó algún otro tema bueno yo creo que para añadir a lo que hemos hablado es importante también establecer que afortunadamente también tenemos una tecnología innovadora en términos de establecer la presencia de cicatrización fibrosis o cirrosis en el paciente antes teníamos una biopsia de hígado que pues obviamente era invasiva dolorosa podía tener algunas complicaciones hoy tenemos pruebas no invasivas de imágenes por ejemplo lo que es el fibroscan que es un estudio que tanto el doctor Federico Rodríguez como yo tenemos disponible en nuestras oficinas y este tipo de procedimiento ayuda a establecer la presencia de cirrosis o de fibrosis en los pacientes infectados con el virus de hepatitis C y eso nos permite establecer prioridad urgencia aparte de vigilancia porque pues es importante recordar que aunque el virus de la hepatitis C es curable una vez ya el paciente está cirrótico ese paciente necesita tener continuidad y vigilancia porque aunque como mencionamos disminuye el riesgo de cáncer de hígado no es nulo no es cero así que estos pacientes tienen que ser sometidos a un régimen de vigilancia que consiste de estudios de imágenes que entre ellos está la ultrasonografía o el CT o MRI en combinación con un marcador que se llama alfa-fetoproteína hay que hacer el sentimiento de varices esofágicas o sea que ese paciente cirrótico es bien bien importante que no lo perdamos de vista aún en aquellos que logremos curar el virus y otra cosa bien importante para las personas que están sintonizadas es la educación como mencionó Federico esto es un virus que se transmite por el contacto de sangre hay un estigma bien grande en los pacientes con hepatitis C y muchas veces ellos se sienten bien avergonzados de tener la infección a veces ni lo quieren compartir con su misma familia esto no es un virus que se transmite a través de un abrazo a través de un beso es contacto con sangre así que el paciente tiene que ser vocal y pedirle a su médico que le haga la prueba para poder tener acceso a este tratamiento tan fabuloso que tenemos hoy día y que puede curar la gran mayoría de los distintos pacientes inclusive antes era un poquito controversial si tratábamos o no pacientes que eran usuarios de drogas o pacientes que tenían abuso de sustancias o inclusive alcohol y hoy las guías enfatizan que aún a esa población le debemos dar la oportunidad no debe ser una barrera porque obviamente lo que queremos es parar la cadena de transmisión y el paciente que está usando drogas ya sean inyectables o inclusive inhalables que también es un factor de riesgo pues van a seguir propagando el virus si no lo detectamos a tiempo y no tratamos de erradicarlo la asociación mundial de la salud tiene como meta tratar de erradicar la enfermedad para el 2030 y si no hacemos estas pruebas y si no como dice la doctora rompemos las barreras del estigma y empezamos a tratar a estos pacientes cuando se va a poder lograr Es una meta bastante agresiva que quizás se va a ver afectada ¿verdad? por la pandemia del COVID y todo lo que ha implicado en términos de la alteración ¿verdad? de los servicios de salud etc. y el comportamiento de la propia ciudadanía ¿ustedes qué creen? Yo creo que el acceso al médico se ha visto definitivamente afectada nosotros como asociación puertorriqueña de gastroenterología hemos visto que en nuestras oficinas de gastroenterología hemos tenido una reducción en muchos casos de 25% de visitas de pacientes porque tienen miedo y porque también tenemos que tener unas limitaciones en la cantidad de pacientes que podemos ver por hora y del protocolo que tenemos que llevar así que no solamente esta enfermedad sino muchas otras enfermedades como hasta el cáncer de colon se puede ver afectado indirectamente por esta pandemia pero vamos a ver si ahora tenemos más esperanza claro que sí y esperemos que muchas personas compartan esta información y se la se la comuniquen a sus familiares y amigos porque pues como usted señala muchas personas quizás lo tengan y no se atrevan a compartir esa información con algún familiar o algún amigo muchísimas gracias o simplemente no lo saben desconocen que tienen la enfermedad por eso es que tenemos que ser agresivos en identificar a estos pacientes a tiempo pues muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones a ambos que estén bien y al público nuestro también que esté a salvo protegidos del COVID y de todas esas otras condiciones que existen y no van a desaparecer por virtud de esta pandemia así que tenemos que protegernos todos muchísimas gracias buenas noches muy buenas noches hasta luego hasta pronto hasta pronto chau chau